El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es lo que estamos escuchando aquí. El Espíritu Santo hoy, que viene, que llena nuestra vida, nuestro corazón, que llena sobre todo nuestra vida de cristianos comprometidos. Esta vida de cristianos que asume la responsabilidad de que goza. Y justamente como dice el Evangelio, son ustedes ahora. Yo los envío. Aúpe, ganá. Ba, oye, po. Oje, pa, oye, po. Ome, les doy la fuerza del Espíritu Santo. Upe, al año de ya celebrar, en este día. La fuerza del Espíritu Santo significa que nosotros recibimos. Es decir, a la comunidad. Para eso el Señor dice, reciban el Espíritu Santo. Y por eso continúa diciendo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Queridos amigos, aquí no se refiere simplemente al sacerdote, el ministerio sacramental de la confesión o de la penitencia, ¿verdad? Sino que, queridos amigos, aquí se refiere que en la medida en que cada uno de nosotros vive del Espíritu Santo, de la fuerza que nos renueva, ciertamente que también nosotros seremos testigos, testimonios, mártires del Evangelio. Entonces, nosotros vamos a ser quienes renuevan la sociedad. El pecado es lo que nosotros entendemos del aspecto moral, el accionar negativo que nosotros hacemos, porque ya hay cuapona la yaya poa la yaya poa la yaya poa la yaya poa la pecado ya hay cuapona la yaya poa la yaya poa eso es el pecado queridos amigos pero cuando te dice con la fuerza del Espíritu Santo ustedes serán capaces de perdonar los pecados va a irse uvea uvea dice entonces que nosotros cada uno de nosotros va a ser capaz de renovar de cambiar ¿por qué? ah porque ya hay cuapona es decir la venida del Espíritu Santo significa asumir la responsabilidad sobre la creación del mundo sobre la vida que Dios nos ha regalado sobre todo lo que el Señor nos ha ofrecido porque era el reino de Dios para que podamos los cristianos construir el reino de Dios a la gente porque estaba en el reino de Dios Para cambiar, para cambiar lo negativo, lo que es pecaminoso. Primero dar la fuerza para que puedas perdonar ese don tan grande que está por encima de nuestra fuerza, solamente lo podemos dar cuando tenemos la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Y desde ahí entonces vamos a renovar. Serán retenidos a los que ustedes lo retengan. Y eso quiere decir, queridos amigos, que cuando no hay buena voluntad, cuando no hay deseo de cambiar, queridos amigos, va a ir a votar, a va a ver, no cambiamos ahí. Ya dejáis señales, ni hueve y tirano, entonces a va a ver, no tenemos huevo ahí. Porque la libertad del hombre ante Dios es así tan grande, pero las consecuencias también, si nosotros no nos dejamos tocar por Dios, son tan terribles. Si nosotros tenemos una familia destrozada, una familia... entiende de dica tuve llevan y ellos topánica tuve ni este año y mongueta ni añora iron va oñón 10 etcétera etcétera porque hay de muchas clases verdad o si estamos en un país donde nosotros no podemos mirarnos a las caras y decirnos bueno porque no nos unimos porque no nos queremos no nos amamos todos juntos si decimos que hay tanta gente preparada tanta gente que han ido por el exterior y le vienen luego un hambre o y la información a lleva pero después son los que más éste tendrían que dar porque el señor nos va a pedir mucho pero después al final de cuentas gran cosa da ella hoy para que nuestra nación pueda crecer la ley apoy para que exista entonces un bienestar de todos la comunidad la formamos todos verdad está bien hay un tendota hay una persona y bueno dios te ha dado esa cualidad pero hay que ponerlo en práctica y quien da esa fuerza queridos amigos y aquí está el espíritu santo les dará la fuerza y son ustedes quienes tienen en sus manos hoy porque se hayamos vamos a la japona del dios padre creador que nos ha regalado toda la existencia el dios hijo redentor que nos ha mostrado el camino que se encarnó y que nos dio la salvación a través nada más y nada menos que con su muerte en la cruz y ahora el dios espíritu santo que viene a nuestro corazón a nuestra mente yo les enviaré el paráclito que les mostrará todo les dirá todo les recordar a todos pero más el avance de añadir a peñar de llaro y vota porque ñandés van a las responsables y nada para que no existan más niños en la calle no existan más campesinos sin tierra no exista más gente que esté ahí bandideando con las cuestiones de la droga y en fin muchas cosas que al final de cuentas y ande pisa pisa ante el más poderoso el más baretejo el que sigue venciendo hasta ahora yo no sé si no nos damos cuenta o somos no sé qué así que queridos hermanos ya lleve espíritu santo porque ese es dios mismo que trabaja nuestro corazón y nuestra mente para que nos animemos a vivir y atraer el reino de dios en medio de nosotros que así sea que así sea